Y esta noche venimos a oficiar, señalos de padre, y arriba a las mujeres chingonas, y vamos al caserito de los hombres chingones, esta rola dice compadre, vamos a cantar bien bonito, y vamos al caserito de los hombres chingones, y vamos al caserito de los hombres chingones y vamos al caserito de los hombres chingones, 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 Poco en eso, poco en eso que acabo en tu sueño Y donde esta la gente que viva y divertida esta noche ¡A huevo! Salve, 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 salve Ahí nos seguimos, cantando muchas gracias Es una emoción, vamos a ver, hay más tranquilidad, es la verdad Gracias por todo ese bonito apoyo, por este tipo de cariño y por todos los que están ganando Muchas gracias, gracias de verdad, con mucha cariño de verdad Seguimos con esto, seguimos, seguimos Mi voz, mi luz, mi luz La gente, mi dios, si le da, me lo quitas Mi luz, mi luz, si le da En la vida de tu vida, ofereza, ofereza, que es la voz de tu ser. En la vida de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida. En la vida. En la vida de tu vida. Voz en la vida. ¿Alguien trae una pisola que no haya bajada o no? ¿Aquí mismo, padre? ¿La traigo, padre? ¿Algo, padre? ¿Se le permite a pisola, Diego? ¿Escríquela haciendo, pariente? ¿Pero cuando la está necesitando? ¿Quién se suena un pinte? ¡Esto de juzgar la puta! ¡Esto de juzgar la puta! ¡Ahí, se ve bien! ¿Esto de juzgar la puta? ¿Esto de juzgar la puta? ¿Se moriró la canción? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! La página se quedó ahí nomás Ahí se quedó trabada ¡Gracias por ver el video! 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 ah ¡Gracias! 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 Vamos a decir salud y a seguir brindando por ella ¡Primo! Ahí en la mesa del rincón les pido por favor me lleven la botella y que se oye un grito alegre compas Ay, 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 este es el paisaje Jardón del Vigente del Guacate y el Evo Jardón del Río de Mon Ahí en la mesa del ritmo les pido por favor Me lleven a bochea Quiero estar solo a él con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a él Así quisiera que le cuente que nos compre un primer Tu gran favor, tu gran favor No quiero que alguien diga que le he llorado a él Seguro estaré que solo yo dejando que la quiera No quiero que alguien diga que le he llorado a él Con tu chico ojo en el amor y ahora te perdí con eso No quiero que alguien diga que le he llorado a él Y como dice mi gente Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado a él No quiero que alguien diga que le he llorado a él Si yo no quiero que te juro tan carajo Con tu chico Si te juro tan carajo No quiero que alguien diga que le he llorado a él ¡Vamos! 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 Dijiste que los hombres no lloran Pero yo digo que no es verdad porque yo ayer lloré ¡Arriba, Guajaca, chingado! ¡Ay, leones! ¡Ay, no hace esto bonito corrido, Diego! ¡Ay mantonos nosotros, papá, es Willy, hombre! ¡Saludos, Diego! ¡Allá está la gente de Guajaca! ¡La gente de Veracruz! Y seguimos avanzando como hacemos, Miguel y Maestro, Alex, el viejo. Y seguimos. Y arriba las mujeres. Los que fría de los caballeros. Y dice, y dice. Fundo. 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 Y dice. Lástima que me va a estar chichito para bailar bien sabroso. Compadre, con la cervecita de la mano, le damos salud, salud. Por la vida, compadre. Por cada día que vivo sobre nada, hay que disfrutarlo al máximo, recuerden que vida. Solo hay una, y cuando se acaba de ir, no se hace regresar, compadito. Así que hay que pasar la machín a todo lo que haremos. Y dice, un, dos. ¡Gracias! 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 Y el rey se despegue Ay, cangrejitos de allá Que ya viste camisa Que ya viste camisa Que se veía atrás 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 Y que se escucha una bulla Viene a ver un mar ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Y ya hay mujeres tóxicas aquí o qué? El grito de la... ¡Muchas gracias a la gente de Puebla! ¡Eso! ¡Vigente de Oaxaca! ¡Vigente de Guerrero! ¡Michuatán! ¡Y todo México! ¡Vigente de Oaxaca! ¡Vigente de Oaxaca! ¡Muchas gracias a la grabación! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Que se mueva la boca arriba cuando se mueva mi suegra Que se mueva la boca arriba para bailar mi chica Arriba en su barriga samba y que viajera en mi vida Tuve samba y me llores mi amor ¡Hey! 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 ¡Vamos a la gente chilentera de control! ¡Ale! ¡No me despido, me despido! Que no te pido, maldita, el maldito que yo te pido Que no te pido, maldita, de la chucura cobarde Que no me despido, maldita, de la chucura cobarde Que no me despido, maldita, de la chucura cobarde ¡Hey! 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 ¡Vamos a la gente de la costa de Oaxaca! ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo, compadre! ¡Ay, no más, fuerza buena chilena! Para tres, la gente que le gusta el alto patadito, compadre Como la gente de Oaxaca, que sí se la rima también, compadre, el zapateado Y la de Guerrero, que ni se diga Quiero que seas mi novia Ella Ave María, dice colombiano Dale, Miqui Ave María, dice colombiano Quiero que seas, my, como se dice en inglés, my girlfriend Porque Creo que boyfriend es novio, ¿verdad? Entonces boyfriend Pero si también Le hacen eso, pues no, no, no Dijere exterminador Allí no puede entrar Órale, ahí está compadre Seguimos con temitos y enterrones Allá para todas las mujeres chingonas Que mandan en la casa Más claro, compadre, ¿cómo se dice? Para todas las mujeres cabronas Dice Ya nos dejamos Ya nos dejamos Y eso sí Me pones triste Eres cabronas Yo muy tranquilo, chiquita baby Y ¡Juda! 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 Y Yo soy muy bueno Y serás tan imposible No hay solución Esa ya se terminó Y ese es el bonito maestro Y ahí me va para ti favor Y vale siempre por todo Me...? No más No te Carbonas No más Porque soy pobre Pero te juro Que extrañarás El calor de nuestro país Tú eres cabrona, yo muy tranquilo, en nada somos iguales Si no te gusta que seas pobre, de una vez puedo dejarte No te vuelvo, no seas tan imposible, no hay solución, eso ya se terminó No hay solución, eso ya se terminó Eso es todo marido, hay no más que a veces vamos a dejar la cabrona Hay para todas esas mujeres que son muy bonitas y muy cabronas también compadre Me respeto para esas mujeres No primo, y porque son bonitas y son cabronas Luego después de que nos dejan a uno, ahí andan llamando por teléfono Que quieren regresar y que Déjame volver, ya están bien Ya no soy tóxica, soy de tóxica chicharra No hombre, yo solo le digo Aunque me llames 30 mil veces Ya mi número está bloqueado para ti Porque yo ya tengo a mi princesa La niña del teléfono compa ¡Las niñas del teléfono compa! ¡Las niñas del teléfono compa! ah Si te llores de tristeza, desde que te llores de castigo Yo te voy a decir, que te he soñado, desde que te mataste La gente se quiera en el saco amigo, y en la noche ya La gente se quiera en el buscador, y en la noche ya Ya te he soñado, y en la noche ya no te quiero Ya te he soñado, y en la noche ya te he soñado, y en la noche ya Me quedé ahí en el buscador, y en la noche ya ¡Gracias, papita! ¡Ahora me ama, me ama, me ama, yo te voy a decir, que te he soñado, de que te he soñado! ¡Yo te voy a decir, que te he soñado, y en la noche ya Ahora te voy a parar con mi llamas, conectar y sonar mi teléfono Yo ya digo ven, díganme con mi familia, ya no me vas a molestarme Ahora te voy a parar con la muchachita, que está de bonita compadre Y sobre todo, vas a acabar los tóxicos de la niñez Miren Ahora te voy a parar con la yeta, que está de bonita contento Ahora te voy a parar con la yeta, que está de bonita Miren que me la� boot Ahora te voy a parar con la yeta Luego va a parar con la yeta, que está de bonita Y aunque te quiero es charlamada Desde que walked a sea Y ya de repente Vi mi foto conmigo Y yo ya no te quiero Y ya de luego nos cantamos Y ya la estaba buscando Y yo ya no leo sin ti Y ya la estaba triste Vi mi foto conmigo Y yo ya no te quiero Y ya la llorめ outs Y ya laieme Archie Y me pego buscando Y yo ya no leo sin ti Ya no me pasamos de ser bien 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 Muchachos, vámonos con el último tema, porque esta gente, no quiere escuchar la música de ustedes. ¿Dónde está la gente de Oaxaca? La gente de Noyesi. La gente de Estatelaria. ¡Los creyentes del poder están con ustedes! ¡Vamos, señores! ¡Seguid continuados! ¡Los creyentes del poder hoy en Estatelaria, New York! ¡Y la presidenta de Nueva York! ¡Los creyentes del poder hoy! ¡ labelen Tenerife! ¡Fuelen! ¡Fuelen! ¡Fueren! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias México, Guatemala!